Hola gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un video un poco, pues no diferente Pero vamos a hablar sobre todas las mejores que hay, que hay bastante gente Voy a explicar unos cuantos temas como farmeo en FIFA, que se puede farmear a pesar de que aparentemente no es un juego farmeable Podemos sacar por ejemplo a este Depay que tiene buenas stats y pide una sola plantilla, calificación 86 Bastante alta puede parecer, con un jugador del equipo de la semana Lo podemos sacar prácticamente casi gratis, por decirlo de alguna forma Lo mismo a Alessandrini, algunos de estos iconos los podemos sacar muy bajos de precio, una 100k Agüero también, lo único que hay que dedicarle tiempo a esto y que es el farmeo con las mejoras También voy a explicar que mejoras recomiendo hacer Ahorita ya no están las, se fueron creo que dos mejoras que son las de 83 Pero están todas estas de jugadores más 81 y jugadores de la premia de las top 5 ligas Tenemos la doble mejora más 81, la del Team of the Week, que la del Team of the Week honestamente yo no la recomiendo Porque te puedes salir desde un media 75 que prácticamente en ningún equipo lo vas a poder entregar Hasta pues ya algo más top, pero las posibilidades son un poco reducidas En este caso mejor prueben con estas de más 81, si quieren probar medias altas o las de más 82 o tal Pero es lo que yo recomendaría Y de en qué gastar sus jugadores de oro Tenemos varios tipos de mejoras de momento Están estas de la liga, que todas son iguales Las top 5 ligas piden lo mismo Piden lo que vendría siendo oros Nada más en toda la plantilla y pues química 30 Pero yo no les recomiendo que se las gasten en estas Porque a pesar de que sí piden, o sea, dan un sobre de 3 jugadores de la liga Y piden poco porque piden solamente oros, pueden ser no brillantes Tenemos estas de 2 más 81 de estas ligas también Que piden un poco más porque piden mínimo platas Y te piden ya 6 jugadores de esa liga exactamente De calidades y todos especiales Estas sí están muy caras, yo no les recomiendo hacer, la verdad Si quieren probar suerte mejor prueben con las de oros no brillantes Pero yo lo que les recomiendo es que se enfoque en estas de aquí ¿Por qué? Porque estas 3 de aquí Vean la primera, la que para mí es la más importante, la de 81, 87 Hay muchas cartas interesantes en el rango de esas medias Pueden salir de medias pues caminantes muy top, ¿no? Que puedo usar para los SBCs que mencionaba Puedes sacar con ese a Deepay, a Güero, Luis Hernández Lo que sea gratis prácticamente Solo pides 5 jugadores de oro y lo demás son bronces Los bronces, gente, no los compren porque se van a gastar Bastantes monedas comprándolos Abran packs de 400 monedas de bronce Y les van a salir mínimo 3 jugadores por sobre Y ya es más barato que se los comprar en el mercado Y aparte después de salir unos bronces Hay bronces que valen hasta 10.000 monedas, gente Así que les puede ser prácticamente gratis con ese método Es como una combinación entre Bronze Pack Method Y el método de mejoras con el que pueden farmear Prácticamente gratis Luego tenemos las demás 82 garantizadas Que lo que yo recomiendo hacer con estas Es aquí meter los jugadores especiales A veces de 81 a 87 Te van a salir muchos 81 repetidos Los meteré yo aquí Meteré 7 especiales Y pues lo demás con no brillantes Para que me salgan pues Más 82 O si quieres probar con esta de elección de jugadores Que a muchos les gustan los Player Picks Pues aquí también puedes meter los 81 repetidos Que te salgan Te pides 7 de oro Mínimo plata Química 30 Puedes meter también aquí no brillantes Esta es otra buena Otro Otro buen es Este CBC en el que meter medias El tema es que pide mínimo plata Y es ya un poco más complicado Porque eso si tienes que comprarlos Ya que no te renta abrir el sobre Pero yo les recomiendo que hagan esta Y los jugadores de 81 repetidos Que les toquen Métanlo en estos de aquí En los demás 82 Es lo que yo estoy haciendo Salen cartas buenas la verdad Hay bastantes oportunidades que toca algo top Estas de aquí de más De más 81 De ciertas ligas Yo no las recomiendo Están muy caras Mejor hagan estas mejoras Si quieren hacer alguna de una liga en específico Hagan estas de aquí Y luego también pues esta de más 81 Mejor me iré por la de más 82 Y la del Team of the Week A no ser que tengan muchas medias 82, 83 repetidas Yo no me Yo no la haría Pero si tienen muchas 82, 83 repetidas De repente De tantos Hacerlas de 81, 87 Pues si haría una que otra Pero igual solo es en casos Así que tengas repetido Así que es importante ahorita Que aprovechen Pueden sacarse incluso Estas mejoras de Ídolo Baby Pues prácticamente gratis Yo les recomiendo Que se lo gasten más bien En jugadores Para que tengan estado Un jugador que quieran utilizar No sé Por ejemplo Si les llama la atención Este Deep Eye Lo pueden hacer Este de Sandrini Hernández Los iconos No creo que los terminen Porque faltan dos días Pero pueden ablanzarle bastante Y dejarlos por la mitad de precio Agüero si lo pueden terminar Y es muy buena carta Realmente Agüero No me parece a mi El mejor delantero de Premier Pero es muy buena carta O sea Opciones aquí Alessandrini de Revolsivo Este está brutal También Deep Eye Muy buenas stats Así que les recomiendo Que hagan eso gente Y pues bueno Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbanse Para seguir teniendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!